De cara a las vacaciones estivales hay una mayor utilización del vehículo privado y, por consiguiente, mayores probabilidades de que nos pongan una multa. Desde el Departamento de Sanciones de Tráfico de ARAC recuerdan que la norma general es que las multas de tráfico se notifiquen en el acto por parte de la gente. No obstante, la notificación puede efectuarse posteriormente, siempre que se dé algunas de las siguientes circunstancias. Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado cuando el conductor no está presente. Que se haya tenido conocimiento de la inflexión a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo. O que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia, control, regulación o disciplina del tráfico. Y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo. Las denuncias que nos entreguen en el acto y demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador se deben efectuar en la dirección electrónica vial. En caso de que el denunciado no tenga dirección electrónica vial, la notificación se practicará en el domicilio expresamente indicado por el procedimiento. Y si no la tuviera, en el domicilio que figure en el registro de la Dirección General de Tráfico. Finalmente, las notificaciones que no puedan efectuarse por otra vía se practicarán en el boletín oficial del Estado. En caso de que nos denuncien por cometer una presunta infracción de circulación, se nos concede un plazo para poder abonar la multa o efectuar alegaciones si no estamos conformes con ella. El plazo para ambas gestiones es de 20 días naturales desde su notificación. En estos casos, tenemos que valorar si recurrir la multa puede prosperar, pues el solo hecho de presentarlas supone que estamos renunciando a la bonificación del 50% del importe de la sanción por pronto pago. Para ello hay que tener en cuenta las cuestiones de fondo y de forma para valorar si es viable reclamar o no.